Directo a la Secretaría de Protección Civil, ¿por qué las lluvias van a continuar? En la línea telefónica, Hugo Villobregón, muy buenas tardes, meteorólogo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente. Adelante con el pronóstico del tiempo, Hugo. Claro que sí, con todo gusto. Comentarles que no hay grandes cambios en las condiciones del tiempo, seguiremos teniendo esa babuada, pues que se ha vuelto casi semipermanente a lo largo de estas últimas semanas, y es la causante de estas lluvias que se han tenido en estos últimos días. De hecho, el día de ayer tuvimos bastante actividad eléctrica asociada a las lluvias, condición que nos estará acompañando todavía el día de hoy, aunque el día de hoy estamos esperando que sean un poco más aisladas las precipitaciones, es decir, no tenemos la previsión de grandes áreas cubiertas de lluvia, sino que serán tormentas aisladas, distantes una de otra, pero que en dado caso seguirán siendo de tipo chubasco con actividad eléctrica y rachas de viento asociadas. Así es que, perdón, muy atentos, muy pendientes a lo largo de esta tarde-noche en Campeche, sobre todo hacia la parte de Centro Sur, es donde estamos esperando un poco más de esa probabilidad para mañana y pasado mañana. De igual forma, lluvias aisladas, no de gran cobertura, pero de igual forma hay que tomar precauciones, sobre todo, decíamos, por los acumulados, las rachas de viento y la actividad eléctrica. Así es que muy, muy atentos, muy pendientes las temperaturas. Por esa misma condición de lluvias aisladas tenderán a subir un poco, volveremos por ahí a tener otra vez 36 grados, si acaso un poco arriba de los 36 grados las máximas, las mínimas sin grandes cambios, todas ellas entre los 20, 21, 22 grados, algunas hasta los 24 grados se van a ir, sobre todo en el sur del estadio. En cuestión de ciclones tropicales no tenemos amenaza a ciclones tropical, afortunadamente, pero sí estamos en vigilancia de Lorenzo, un huracán que todavía sigue en el Atlántico Central, lejos de costas nacionales, no representa ningún peligro para Campeche. Así es que, pues, en ese aspecto estamos tranquilos en cuestión de ciclones tropicales. He visto, Hugo, en las redes sociales algunas publicaciones con respecto al huracán que está en el Pacífico. Y la verdad, sí. Sí, sí, es cierto, es un huracán que, bueno, pues ha estado afectando a algunos estados de nuestro país, de la parte del Pacífico. Afortunadamente, pues no representa un mayor peligro para lo que es el estado de Campeche, pero sí hemos visto cómo los ciclones tropicales han estado afectando a nuestro país, pero en esa costa, aquí en Campeche, pues en la zona del Pacífico más próximo a lo que es la parte de Campeche, pues de momento no tenemos algún fenómeno. Pero sí, Narda en el Pacífico está afectando severamente a algunas partes de nuestro país. Afortunadamente, para Campeche no. Te lo comentaba porque vi algunas publicaciones de gente que estaba alarmando, generando alarma en el sentido de que es un superhuracán que podría afectar a todo el país y a Campeche. Por eso te lo preguntaba, porque creo que la pregunta específica, para que le quede claro a la ciudadanía, estas lluvias que estamos resintiendo en estos últimos días, ¿no tienen nada que ver con Narda o sí tienen algún efecto? No, ningún efecto. Narda está bastante lejos, está por allá por la zona de Sinaloa, de Nayarit, incluso. Así es que bastante, bastante lejos. Es una tormenta tropical en otros momentos, a pesar de que por sus dimensiones abarque varios estados, no alcanza a afectar al sureste del país. Así es que son totalmente distintas las condiciones que están generando lluvias en nuestro estado. Nada que ver con Narda. Así es que en ese sentido, pues estamos relativamente tranquilos. O sea, lo que estamos resintiendo en estos días, estas lluvias son normales, son de temporada, propias de lo que es ya el inicio de los nortes, ¿no? Así es, efectivamente. Y como bien comentas, pues ya estamos observando cómo ha disminuido la cantidad de ondas tropicales que ha estado llegando al sureste. Y es un indicio de que poco a poco va a ir cambiando la circulación. Como bien comentas, ya empezarán los frentes fríos a aproximarse cada vez más a la parte centro-sur del Golfo de México, sobre todo en este mes de octubre y noviembre. Así es que muy atentos a esos cambios que se vienen ya en próximas semanas. Muy bien, Hugo. Muy clara la información. Te agradezco mucho y que tengas muy buena semana, Hugo Villa. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ahí lo tiene usted. Muy importante hacer esta serie de precisiones, porque no sé si usted ha podido ver en redes sociales algunos que dicen ser comunicadores. Han estado publicando que este superhuracán Narda podría generar una destrucción devastadora en el país, inclusive que afectaría a la península de Yucatán. Y bueno, nada que ver con esto. No se alarme. Mucha gente nos ha estado preguntando. Pero mejor, si usted quiere la información oficial, entre a la página de CeproCicam. También puede llamar y hacer cualquier pregunta por medio del metrólogo Hugo Villa. Y bueno, para eso hacemos este tipo de enlaces, pues para que usted tenga la información directamente de los expertos y de la autoridad, porque ellos reciben información del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, que son los que se encargan de monitorear cómo están las lluvias, cuál es el pronóstico, cómo están estos fenómenos climatológicos, meteorológicos. Y bueno, por el momento, la península de Yucatán son las lluvias normales de temporada. Eso sí, como ya lo escucharon, ya empieza la temporada de nortes o frentes fríos. Y hay que estar preparados, porque en cualquier momento, pues ya sabe usted, impactan a la península y nos generarán cambios de temperatura como los que estamos resintiendo mucho calor durante el día y posiblemente lluvias muy intensas hasta descenso de temperatura por las mañanas propias de la temporada de otoño-invierno. Así que muy pendientes con esta situación.